¿Qué tengo aquí? Qué lindo es, es un tesoro que descubrí, es muy simple decir, que no hay más que pedir. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor, me hacía pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres más de Mababs? Tengo veinte. Pero yo en verdad quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llama? Ah, pies. Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie. Y poder ir a descubrir qué siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque abrirán en pedirme ir a jugar. A estudiar qué hay, por saber, con mis preguntas y sus respuestas, qué es fuego, qué es quemar, no podré ver. Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear a pie? Cuando me iré, quiero explorar sin importarme cuando volver al exterior, quiero formar parte de él. Al exterior quiero formar parte de él. No. 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 No.